Me dices que morirías si no te diera mi amor Más creo, que es imposible seguir nuestra relación Pues te hace daño estar atada mi pasión Porque no es justo encadenarte sin razón Me alejo hoy de tu vida por un tiempo y nada más Y espero que reflexiones sobre lo que hablamos hoy Cuando regrese quiero que tú seas mi amor La que determinó a esta situación Dos rundos distintos deben tomar Hoy nuestras vidas ya lo sé Yo soy un barco a la deriva Tú eres náufraga cautiva Y la pasión como gaviota Volará, volará Yo quiero ser un buen recuerdo Que acaricies en tus sueños Como un faro en el puerto de tu amor Los rundos distintos deben tomar Hoy nuestras vidas ya lo sé Yo soy un barco a la deriva Tú eres náufraga cautiva Y la pasión como gaviota Volará Y encontrarás en otros brazos El amor que en mil pedazos La noche de verano terminó Dos rumbos distintos Tiene nuestro amor Distintos caminos Para un corazón Para un corazón Dos rumbos distintos Tiene nuestro amor Distintos caminos Para un corazón Dos rumbos distintos Dos rumbos distintos Tiene nuestro amor Distintos caminos Para un corazón Dos rumbos distintos Dos rumbos distintos Tiene nuestro amor Distintos caminos Para un corazón Dos rumbos distintos Dos rumbos distintos Dos rumbos distintos Tiene nuestro amor Distintos caminos Para un corazón Dos rumbos distintos Tiene nuestro amor Distintos caminos Tiene nuestro amor 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 Gracias por ver el video.